¿Qué es el delirio? El delirio o síndrome confusional agudo es un trastorno neuropsiquiátrico grave cuyas manifestaciones más características son trastorno de la atención, ya bien sea como inatención o hipervigilancia, y trastorno de la percepción del medio, en forma de cuadros delirantes o incluso alucinaciones. Existen una serie de medidas para prevenir la aparición de delirio en el paciente crítico, medidas que son básicamente encaminadas a identificar precozmente esta entidad clínica y tratar las causas subyacentes. La presencia de la luz natural y la visión al exterior ayudan a mantener los ritmos circadianos y también a prevenir la aparición del delirio. Los diseños de las nuevas UCIs priorizan en mantener la luz natural y la visión al exterior en todas las habitaciones, pero las limitaciones arquitectónicas hacen que no se pueda alcanzar este objetivo al 100%. En nuestra unidad disponemos de dos habitaciones sin luz natural, lo que supone unas condiciones ambientales claramente mejorables para el confort de nuestros pacientes, sobre todo para aquellos que por su gravedad requieren una estancia prolongada en nuestra unidad. Hemos diseñado unas ventanas, falsas ventanas, retroiluminadas, con vinilos de vistas panorámicas que incorporan un reloj astronómico, de tal forma que la luminosidad de las mismas se adapta al momento del día en que estamos.